Amigos, he comprado algo que probablemente no hayáis visto en vuestra vida Hola, ¿qué tal, Berro? No lo hayáis visto en vuestra vida Caja de armas de CSGO 3 Es una caja, que yo lo sabía, pero igual vosotros no, por esto es lo interesante Que es de solo pistolas O sea, es una caja oficial del Counter Strike De solo pistolas ¿Vale? Es de las primeras que sacaron Pero solo tiene pipas Es decir, es una caja que solo tiene pistolas Vamos a abrir cinco a ver qué pasa Pero no sé si habéis visto esta caja alguna vez Tancarillas, sí, igual por eso no la habéis visto Pero son todo pipas Todo pistolas Esa la abriste hace tiempo Yo he abierto de todas hace tiempo, Icarus Es lo que tiene haber abierto todas las cajas de este juego Pero hay mucha gente que no lo sabe ¿Sabéis? Hay una caja, es full pipas Full, full pistolas Hombre, también te puede dar el donado Claro que si te da el donado ya triunfas Pero... Hombre Full, full pistolitas Estas dos... Valen una billetada Bueno, la Stainless La inoxidable se me la da con Star Trek Y la quinta, he pillado solo cinco Porque son caritas de cojones, eh Pero bueno, por lo menos abríamos algunas por aquí Y las veíais Que es lo importante Ahí está, obviamente me va a dar putísima mierda Pero había que abrir cinco Que, por lo menos ahorita ya escogedor AGHIS